Comenzamos a calibrar nuestros sensores calóricos, ya que pronto subirá la temperatura radial en nuestro estudio. Comienza la sesión de entrevistas aquí, en El Radiómetro. ¿Cómo estás, Melissa? Bueno, bienvenida nuevamente a nuestro programa. Muchas gracias. Tú habías venido aquí antes, si no me acuerdo, viniste acompañando a otra amiga de nosotras, a Nati, que le mandó un besito gigante. Sí, un gran saludo a Nati Lu. Exacto, y bueno, también ahora vuelves, pero de manera solista, porque estás presentando el gran viaje. Cuéntanos un poquito, bueno, nuevamente bienvenida, gracias por estar acá, y cuéntanos cómo estás, digamos, emocionalmente, con este lanzamiento personal, que me imagino debe ser muy especial para ti. Sí, súper contenta, bueno, todo este pez fue toda una aventura, como lo dice su nombre, fue un gran viaje. Todo empezó en pandemia, yo, bueno, vengo de una trayectoria musical, de haber participado en muchas bandas, bandas rockeras, metaleras, etcétera. Y bueno, durante pandemia, cada quien en su encierro tuvo su momento introspectivo, y acá nació este disco, el gran viaje, con el tema Sin Mirar Atrás, que es el que escuchan de fondo, que fue la primera canción que compuse en solitario, digamos, y ahí nació la idea de hacer más canciones, y junté estas seis canciones, y así nació este EP. Buenísimo. Oye, cuéntanos un poquito, entonces, qué es lo que es este gran viaje, más o menos, como, no sé si empezar a catalogarlo al tiro, digamos, por encasillarlo con algún estilo de música, porque como mencionaste, hartas inspiraciones a través de este viaje musical que hiciste antes de presentar este disco, más o menos, qué es lo que entramos aquí, cómo lo describirías tú? Sí, mira, yo acá quise un poco, como, experimentar con otros sonidos, porque como te contaba, yo vengo de bandas muy rockeras, metaleras, y quise probar algo diferente, experimenté con sonidos electrónicos, la mayoría de las canciones las hice con un controlador MIDI, y el resultado fue algo súper, muy ambiental, diría yo que electro-ambient, y con letras muy, que hablan justamente de la vida, de los aprendizajes que nos da la vida, de los caminos que recorremos a medida que vamos madurando, y más que nada por eso representa el concepto de este gran viaje, la vida es un gran viaje. La vida es un gran viaje, exactamente. Ese es como el concepto en sí del... Uno siempre está en viaje todavía, porque uno siempre va aprendiendo cosas, todos los días se aprenden cosas nuevas en esta vida. Exactamente. Y qué bueno que tú tengas la oportunidad, digamos, de poder plasmar eso en un trabajo musical. Cuéntanos, ¿esto lo hiciste todo producido por tu cuenta? ¿Tuviste apoyo a alguien más, algún equipo detrás que estaba contigo? Si no, si no puedes detallar un poco. Sí, mira, todas las letras, líneas melódicas y composición musical son mías. Es una grabación que hicimos casera, y bueno, justamente acá en el estudio me acompaña mi ingeniero sonidista. Ya. Él es Cristian Soto, que también es mi marido. Eso, aplauso, saludo para el fan número uno, me imagino. Sí, fan número uno, ingeniero en sonido, director de mis videoclips, además, y baterista también de algunos de los temas de este EP. Buenísimo. Así que sí, él ha sido mi gran compañero de vida y apoyo en este proyecto. Buenísimo. Oye, bueno, ya es como una especie ya de un trabajo más íntimo, personal, este trabajo, que bueno, hablando de videoclips, hace poquito nomás lanzaste, hace un mes nomás, el del mundo y su final. Exactamente. Es de parte, digamos, que es de este disco, este single. Cuéntanos un poquito, oye, ¿dónde fueron a grabar este video? Se ve ahí un trabajo de vestimenta también, buenas tomas ahí también. Si nos puedes contar un poco. Sí, mira, el concepto de este video es un futuro distópico, que se sitúa en un futuro en que ya el mundo está, digamos, pasó todo lo del cambio climático, se secaron los ríos, los lagos, y es como un mundo ya vacío, tratando de buscar algo, algún apocalíptico, algún vestigio de supervivencia. Es como en ese escenario está situado este tema. Y el videoclip lo grabamos en un lugar que está fuera de Santiago. Hay muchos lugares que se pueden encontrar, que se pueden aprovechar, y claro, este lugar está fuera de Santiago. Muy lejos. ¿Demasiado lejos? Sí. ¿Pero qué tan lejos? No, es Buin. Ah, vamos a ir para allá, es Campo ya. Sí, sí, para allá, es Campo. Mira, es un sitio, la verdad es que es un sitio oriazo, y había unos escombros como que alguna vez hubo algo que se quemó. Entonces yo dije, oh, esto está pero ideal para el videoclip, y como que juntó y pegó, pero súper bien. Sí, bueno, quedó bastante bueno ahí ese... Las tomas, todo esto está ya disponible en tu canal de YouTube, de ahí lo vamos a estar promocionando, y estaba mostrando ahí en nuestro streaming de TV, de Facebook Live, ahí un poquito sobre este video. Aprovechamos de dejar saludos a la gente que está ahí. Saludos. Me imagino que esa es la cámara. Besito. Claro, la cámara de aquí. La gente que ya está comentando, ya ha dejado su saludo, y ahí lo vamos a leer un poquito. Pero como ya te vemos preparada con guitarra y todo, así que, ¿por qué no le damos al tiro entonces a la música? Otra cosa es con guitarra, ¿no? Claro, exactamente. Démosle al tiro a la música. ¿Con qué nos vamos a partir en esta sesión especial acá en el Radiómetro de Melisa? Bueno, les voy a presentar el nuevo videoclip que estoy promocionando en este momento. El segundo single de mi EP, El Gran Viaje, esto es El Mundo y su Final. El Mundo y su Final, entonces, Melisa. En acústico. Acústico, aquí en el Radiómetro. Ya no queda ni el reflejo de lo que el mundo fue. Oceanos que en silencio vieron desaparecer. Vidas que de a una contemplaron su exclusión. Solo la arena vio esas huellas que el viento borró. Ya no hay noches, ya no hay días, igual que ayer. Solo el tiempo que nos queda para sobrevive y fingir. Si no hay un mañana ni un horizonte frente a mí. Mi existencia solo se vuelve una nube gris. Y no, no puedo más que ver el mundo y su final. Y no, no puedo más que esperar la oscuridad en esta soledad. La humanidad es la esperanza de volver a ver un nuevo despertar en el mundo. Si nos volvemos a encontrar. Aún resuenan en mi mente los ecos de la multitud. Y sigo sin encontrar un vestigio, alguna señal. Y no, no puedo más que ver el mundo y su final. Y no, no puedo más que esperar la oscuridad. Sentir la lluvia sobre mí. Y si hay alguien más dispuesto a comenzar. El mundo como fue y vimos desaparecer. Y no, no puedo más que ver el mundo y su final. Y no, no puedo más que esperar la oscuridad. Y no, no puedo más que ver el mundo y su final. Y no, no puedo más que esperar la oscuridad en esta soledad. Y no, no puedo más que esperar la oscuridad en esta soledad. ¿Va a haber alguna versión física? Porque todavía hay gente que le gusta tener los discos físicos todavía. Sí, ¿sabes qué? Estoy pensando quizás en sacar algunos CDs. Lo estoy analizando. Si me los compran, sí. Pero en este momento está en mi canal de YouTube, Mel Cantante. Encuentro que la gracia de YouTube es que puedes subir los videos, las canciones en muy buena calidad, acompañadas con un lyric video. Y también muy pronto va a estar disponible en las plataformas como Spotify, Apple Music. Ya lo subí, pero está pasando como por un periodo de revisión. Así que de repente va a estar ahí online. Excelente, excelente. Bueno, para que toda la gente entonces empiece a seguirte, empiece a escucharte. La gente que nos está escuchando en estos momentos en la casa. También nos comenta ahí J.K. González, que está ahí esperando a Melisa. ¡Ay, un saludo para ella! Es mi prima, la quiero mucho. Le mandamos un saludo. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden escucharte? ¿Cómo buscarte? Y estar atento a todas las novedades, como me dice. Bueno, yo siempre estoy en contacto con toda mi audiencia en Instagram, Mel Cantante. Y toda mi música, todo lo que haga yo musicalmente, está en YouTube, Mel Cantante. Mel Cantante, entonces en todas partes. Tanto en YouTube como en Spotify, Instagram también. Exacto. Siempre busquenme como Mel Cantante y ahí me van a encontrar. Buenísimo. Mel, la última pregunta. Presentaciones, lanzamientos, algo que si te vamos a poder ver en vivo prontamente, algo que puedas anunciar. Por ahora no, pero sí, tengo ganas de hacer un lanzamiento. Por eso, mira, como soy solista, quiero reunir a algunos músicos y ahí quizás ya entre, quizás marzo o quizás en el verano poder hacer algo en vivo. Ya. Lo voy a estar anunciando, así que cualquier cosita ahí para que estén atentos. Por mientras, entonces, invitamos a la gente a que te sigan en todas las plataformas digitales y escuche tu disco totalmente disponible en YouTube para la gente que no tiene Spotify. Exacto. Está como lista ahí el disco completo. Está el playlist, sí. Con las letras, todo así para que cantemos y todo. Para que seas fanático al tío, entonces, Melisa, que está aquí con nosotros. Y ¿podemos escuchar una cancioncita más? Por supuesto. ¿Por qué no iríamos ahora? Mira, ahora les voy a tocar un tema que se llama Viaje a Sidonia. ¿A dónde? A Sidonia. ¿A Sidonia? Sí. ¿A dónde queda eso? Son las ruinas que están en el planeta Marte. Ah, bastante lejos, sí, el viaje. Sí, pero vamos a viajar igual con nuestra imaginación a Sidonia. Bueno, esta canción es como un poco una metáfora justamente para que... Perseguir tus sueños, no importa lo lejos que estén. Bueno, buenísimo. ¿Cierto, Álvaro? Vámonos entonces a Marte en estos momentos. Sí, vámonos a Sidonia. Vámonos a Sidonia junto a Mel Cantante Melisa, que está aquí en el Radiómetro, en vivo para ustedes. Puedo ver en mis sueños los cielos enrojecer, puedo ver un desierto perdiéndose sobre él. Siento dentro de mí un respiro crecer, eterno despertar de sueño a realidad. Más allá, más allá, donde quieras volar, tus sueños alcanzar en otra realidad. Hay un lugar donde espacio y tiempo perdurarán y en la oscuridad hoy al fin te encontré. Mira dentro de ti y podrás encontrar una ruta estelar a un nuevo despertar. Más allá, más allá, donde quieras volar, tus sueños alcanzar en otra realidad. Más allá, más allá, más allá, en la inmensidad, nada que no puedas lograr, si lo quieres ser verdad. Más allá, más allá, en la inmensidad, nada que no puedas lograr. Más allá, más allá, más allá, en la inmensidad, nada que no puedas lograr, si lo quieres ser verdad. Más allá de la verdad, un universo encontrar, el destino te llevará a las estrellas alcanzar. Más allá, más allá, más allá, más allá, más allá, más allá, en la inmensidad, si quieres venir, a mi viaje es idóneal. Más allá, más allá, más allá, más allá. Más allá, ya sabes que las puertas están siempre abiertas aquí en la radio. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Y nada, pues vamos a estar atentos a todo lo que se venga, los lanzamientos. Invitamos a la gente, entonces, a que te siga, que te escuche, que vea tus videos también, ahí en YouTube está toda tu música, así que... Sí, muchas gracias. Bueno, ahora, pronto tengo planes de hacer el videoclip de Viajes Idónea, así que espero que ya muy pronto lo puedan estar viendo. Es que como ir a Tacama a grabar, lo sé para qué va a descamarte. Claro, ¿cierto? ¿Al Valle de la Luna? ¡Uy, mira qué buena idea! ¡Vamos, vamos! Hacemos nuestro viaje ahí. Y bueno, también ya estoy empezando a hacer algunas maquetas para un nuevo disco, así que se vienen varias cositas y espero que también poder venir a presentarles acá a Radio Bellavista. Me encanta venir para acá. Eso. Siempre bienvenida, las puertas siempre abiertas. Muchas gracias. Vamos a estar aquí siempre. Se agradecen mucho estos espacios. Siempre atentos para apoyar. No sé si tienen algún saludo, alguna mención, algo que te gustaría compartir antes de que nos vayamos. Bueno, sí, quiero mandar un saludo a mis papás que me están escuchando. Están sintonizando la radio súper atentos, que siempre me han apoyado en todo. A mi familia, a mis primas que están ahí conectadas también. Y bueno, eso. Ya, pues Meli, muchas gracias por venir. Muchas gracias ahí al amigo también, al guardaespaldas, a Mario, productor, todo en uno. Todo en uno que vino a acompañar. Y nos vamos a quedar entonces con tu último single, El Mundo y su Final, con el videoclip para que la gente lo vea en la transmisión también. Ya, excelente, excelente. Y nada, pues agradecerte a ti por tu talento, por tu voz, por tu simpatía de estar acá con nosotros. Y espero que estemos conversando nuevamente, hablando más cositas. Ya, por supuesto. Muchas gracias y nos vamos entonces con Melisa, El Mundo y su Final, aquí en el Radiómetro. Vitrina de Música Emergente Independiente. El Mundo y su Final, aquí en el Radiómetro. Ya no quedan ni el reflejo de lo que el mundo fue. Oceanos que en silencio vieron desaparecer. Vidas que de a una contemplaron su extinción. Sol, la arena vio esas huellas que el viento borró. Ya no hay noches, ya no hay días, igual que ayer. Solo el tiempo que nos queda para sobrevivir. Si no hay un mañana ni un horizonte frente a mí, mi existencia solo se vuelve una nube gris. Y no, no puedo más que ver el mundo y su final. Y no, no puedo más que esperar la oscuridad en esta soledad. La humanidad es la esperanza de volver a ver un nuevo despertar en el mundo si nos volvemos a encontrar. Aún resuenan en mi mente los ecos de la multitud. Y sigo sin encontrar un vestigio, alguna señal. Y no, no puedo más que ver el mundo y su final. Y no, no puedo más que esperar la oscuridad. Y no, no puedo más que esperar la oscuridad. Y no, no puedo más que esperar la oscuridad. Y no, no puedo más que esperar la oscuridad. Y no, no puedo más que esperar la oscuridad. Y no, no puedo más que esperar la oscuridad. Y no, no puedo más que esperar la oscuridad. Y no, no puedo más que esperar la oscuridad. Y no, no puedo más que esperar la oscuridad. Y no, no puedo más que esperar la oscuridad.